Oye y no vayamos a poner títulos y que ñerenja hola y así Que yo recuerde quedamos en esa máquina guardando donde el señor calvo maluco Me está siguiendo que tengo que hacer que tengo que hacer yo no tengo ni idea Por Dios No sé si ustedes escuchan la música Estoy mal herida Señores primera muerte Intenté entrar a la puerta esa Y me va a matar Espera tu momento que por mi casa están gritando Señores ideas por favor Pepe ron 05 una buena idea sería no morir Muy buena idea Cinco minutos más tarde Ahí viene Mi pregunta es ¿Ustedes también escuchan? Pepe ron 05 yo sigo pensando que deberías crear Creo que aquí no hay salida Creo que aquí no hay salida Bien señores No sé si se escuchan mis vecinos Ya se acabó el partido Hemos ganado señores Colombia ganó Para el que estaba diciendo que no iba a ganar Colombia Tome Lo lejos 95 guión bajo plus caminando Vaya Adivinen quién va a morir Hola Querido amigo ¿Cómo estás? Oye ¿Por qué para él es tan fácil? Bueno aparte de que yo siempre estoy herida Puerta 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 A Colombia Tierra Querida Ay aquí era donde yo quería llegar Mira Aquí está lo que yo debía Aquí está Si me la quiera Ah donde hay máquinas Pero donde estoy yo ahora mismo Si Y me dirá Yo nunca dije eso Ahora Me falta algo más ¿Qué se supone que tengo que hacer? Esto está guión ¿Qué es esto? Si se ilumina es porque si es así o como? Nadie me No pregunten que estoy haciendo porque ni yo lo sé No sé qué hice pero funcionó Si no entiendes que irse las dos luces por el morado Si no hubieras perdido eso yo te dejaría marcha Pronto Pronto acabará Tengo que salir de aquí A ver Soy una niña Una niña chiquita ahora Uy Un muñeco feo Muñeco de trapo Ok Me lo llevo Pero para qué me sirve No lo sé Que cosa maluca No tienes armas y no las tendrás Bueno Es lógico Una niña no puede portar armas Esto no se mueve Nada más se mueve del lugar Ay con lo buena que soy para estas cosas ¿Verdad? Esto no se da vuelta De verdad no puedo darle vuelta Ah sí puedo darle vuelta Miren Lo voy a hacer de esta manera Lo voy a hacer de esta manera Mira Ok ya a ver Ahora si me pongo seria No se puede como yo pensé Esto no viene ni pies ni cabeza Mira los extremos Eso tiene que cuadrar El rojo Tanto arriba como abajo Ah los rojos también Creo que ese ya quedó ¿Verdad? Acá Este también ya quedó Ahora Eh Muchas gracias Oh Si no me dicen lo del rojo No me han dado cuenta Muchas gracias Estoy intentando hablar español ¿Verdad? No 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 Ay Por favor La ya vi Eso Muy bien Ok 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 Te vas a arrepentir De lo que has hecho Déjame Cállate 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 Ayuda Alguien Por favor Cría estúpida Por ahí No hay salida Ah ¿Por aquí no hay salida? No 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 ¡Juta mierda! ¡Ah, hola! No tengo por dónde verlos. ¡No! De verdad, de que no puedo pasar. ¡No se pasa aquí! ¡No puedo pasar aquí! ¿Qué te ríes, pagudo? Tito, tampoco sabes por dónde tengo que ir. ¡Ni creas! ¡Se acabó! ¡La puerta está cerrada! ¡Lo único que puedo hacer es echarte ánimo! Muchas gracias, Ana. Sí, es muy importante. ¿Dónde estás? ¡Sal que te vea! ¡Sé que estás aquí! ¡Cuanto más tarde te encuentre, ¡peor no vas a pasar! ¡Carno! ¡Carno, truco! ¡Cero tres! ¡Paciencia, jefa! ¡Y si no puedes ya será para mañana! ¡No te preocupes! ¡Estoy tranquila! Yo escucho... ¡Uy! ¡Gracias por la que me está dando ánimo! Yo escucho que él mueve algo. ¿Qué pasa con mi novio bonito? Por eso, pero tengo que esperar que abra la puerta. Es que está acá. ¿Qué pasa? Yo sabía que él había robado algo por acá. ¿La puerta? Otra vez me encerré. Otra vez me encerré. ¡Joder! ¡Queda! ¿Pero por qué? yo estaba en pausa mis muertes están aquí no me había muerto tanto con el viejo calvo como con el viejo gordo me atrapa antes de que yo pueda me atrapa antes de que yo pueda llegar es que yo digo ni de pie ni de cuclilla ya pero es que aún así él me ve cuando él enciende la luz él me ve una u una u que hago una u es gracias simuel como se nota que simuel es profesor y tiene la capacidad de poderme guiar mi cerebrito de 5 años oye pero sherry dale corre que es un cagado este deprisa deprisa te digo deprisa loca deprisa mira que me tienen aquí toda la noche prácticamente si si de ponerle seguro peladita eso vente de pero de aquí córrele mira estoy corriendo todo a todo pulmón a toda prisa a toda marcha a todo y cuando llego aquí me ok señoras el juego se acabó no ay tengo esta y ahora me voy a corretear esto ay que asco oiga y ahora y ahora eso me va a seguir eso me va a seguir ahora 30 minutos antes no pero eso me va a seguir ahora ¿de qué estás hablando? no me hagas perder el tiempo tráeme el colgante o mataré a sherry el colgante ¿para qué lo quieres? ¿quieres que mate a la niña? vale ¿dónde estás? en el orfanato ¿el orfanato? ¿dónde estás? lo tienes cerca lo verás ¿sherry está bien? por ahora te juro que como la toques ¿en serio? joder ¿ya voy a ser clero otra vez? sí ¿qué principle no? oh 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 yeah 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 oh 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 ¡Gracias!